Feliz, que los nunca he conocido, que los nunca has perdido. Porque es que lo tuve, ya no me importa más nada, que verte solo mía, mi propiedad privada, que verte solo mía. Mi propiedad privada, que yo no conocido, que el amor cambió mi suerte, se burlarán de nosotros, de que nadie sepa, de ustedes también se han hablado. Se burlarán de mí, que nadie sepa, nuestro sufrir. La, 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 la. Te voltea a mis canto, me hago dichoso. Feliz cumpleaños, gracias, a todos los que nos dieron. ¡Chao, chao! ¡Ja, me van a tener bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Qué vamos a hacer! ¡No, no, no, no! Y la pase lo que pase, aunque se une el firmamento Aunque el nombre de Dios, lo pisoteen por el suelo Yo del viejo jardín, un beso de luna me espera en los valles Mi saco para unir En la banda que encancho desde el cielo Y el bajo de su alma al beso Nos dejó Mi corazón Si supieras de verdad que tú eres mi amor Y que en toda esta distancia se me borra en el corazón Alma para conquistarte el corazón Para quererte mi vida, para vivir junto a ti Que ganó con decir que el amor cambió mis sueños Se unirán de mí, que nadie sepa ni sufrir Nuestro Sufrir